Aunque todas somos diferentes, hay muchas cosas que nos conectan. Como sentirnos algunas veces presionadas, abrumadas y hasta desconectadas de nosotras mismas. Y de todo lo que queremos alcanzar. Por culpa de ese inmenso número de estereotipos que nos han impuesto. Porque eso es lo que se espera de nosotras cuando todas sabemos que somos mucho más. ¿Quién dijo que tenemos que seguir un guión? No. Nosotras no lo seguimos, lo escribimos. Y lo hacemos desde nuestras prioridades. Desde todas aquellas cosas, pequeñas o grandes, que nos motivan. Competir, no dejar de viajar, aprender varios idiomas. Es pensar a largo plazo, es poder decidir sobre nuestros cuerpos. Lo bueno es que no estamos solas en esto. Los métodos anticonceptivos de larga duración pueden ser el apoyo ideal para no seguir dando plazo a todos esos planes que soñamos por cumplir. Porque estar bien, sentirse bien y ser imparables, para mí, es cuestión de prioridades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!